simpatiza mucho pero es una gran verdad esto que dice Manolo Tavares Miraval en el área del arroz hay acuerdo que para el año 2025 los países del mundo pueden traer arroz aquí no se le va a cobrar impuestos diría uno ah pero es una chulería porque el arroz se va a poner muy barato pero entonces la producción nacional ¿a dónde se va? al carajo los países que han permitido que no se le cobre impuestos a un producto que aquí se siembra los resultados es que al año a los dos años, a los tres años nadie se le va a dar arroz entonces eso es peligroso más en un país que tenemos un problema serio que se lo decía yo a usted de ayer que vamos a hacer en el campo para volver a nacionalizar el campo mi inquietud es como nacionalizar el campo inclusive hay un señor que está denunciando en Santiago el asunto de la tomada de tierra las invasiones y ahora las invasiones va a joder más al campo porque hay un grupo de tigre de gente que no son campesinas que lo que andan buscando invadir tierra para luego venderla para fines de turismo de hacer cabañas de hacer casas para el campo como cada día se está creando la educación de tener una casa en el campo porque es una forma de descansar de tú romper el conglomerado de las ciudades que como en otros países que los campos están llenos de casas de gente para irse cada 15 días otro para irnos toda la semana como el caso mío que me voy los sábados entonces los invasores de tierra los que están tomando tierra para luego venderla vender pedazos para que la gente haga una villa porque oigan una cosa este país para hacer de la agricultura una situación seria tiene que ser industrializar el campo que significa industrializar el campo que hay que invertir millones en el campo para poder volver a regresar al campo porque en la naturaleza en la forma que está el campo fue creado a propósito para nosotros hoy tener una invasión de 3 a 4 millones de haitianos eso fue Estados Unidos construido ahí y hay un grupo de izquierda que se está formando aquí en San Francisco que me gustaría que contemplaran su posición con relación a esa realidad de los 4 millones de invasión pacífica de los haitianos cual es tu posición como izquierda porque aquí Estados Unidos se ha encargado de colocarle en la propaganda cualquier actitud que uno asuma con la realidad de Haití de una vez te ponen el título de racismo tú eres un racista y otro término ahí que no me gusta ni siquiera decirlo no esta vaina no es racismo esto es en contra de una política que ha establecido Estados Unidos miren por ejemplo esas visitas a mi no me gustan esta visita de grandes comisiones de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos al Palacio Nacional a mi nunca me han gustado usted ve que después los resultados de esa visita son fatales para el país desde el 1888 cuando Estados Unidos decide mirar para República Dominicana cuando Estados Unidos fue en el 1888 que Estados Unidos cogió en serio ocuparse de República Dominicana los resultados han sido funestos esa visita de alto porcentaje de personalidad en norteamericana son funestas para el país detrás de esa visita al año a los dos años a los seis meses y alguna vez en horas han sido resultados negativos para la República Dominicana totalmente negativos yo recuerdo que la historia cuenta que antes de la invasión de la segunda la primera invasión norteamericana fue en el 1904 no fue en el 1916 cuando Estados Unidos decide tomar las aduanas como propiedad de Estados Unidos para cobrarse la supuesta deuda que había creado los gobiernos pasados entre eso Lili y Ramón Cáceres y tomaron esas las aduanas para cobrarse los impuestos y aquí el país no tenía derecho a nada o sea que todas esas visitas a mí nunca me han gustado antes de la invasión de la segunda invasión en el 1916 vinieron comisiones y cuando el golpe de estado a Juan Bosch aquí se movieron comisiones y luego los resultados fue el golpe de estado a Juan Bosch el golpe de estado a Juan Bosch y a propósito voy a repetir algo que escuché hoy en la Z del caso del golpe de estado y de la revolución de Arroyo usted sabe que esta semana le hicieron un homenaje el embajador en Francia le hizo un homenaje a Caposi Caposi fue un francés que fue de los organizadores de los hombres rana aquellos famosos soldados que fueron construidos educativamente en época de Trujillo para objetivo específico de Trujillo y entre eso estaba Trujillo hacer un atentado militar contra Rómulo Betancourt por eso trajo a Caposi trajo también a caramba el ingeniero Méndez que me manda el nombre del japonés que vino con Caposi y fue parte de los organizadores de la formación de los hombres rana inclusive ese japonés que entre sus cualidades tenía ser todo un estratega militar y también era un artista en asunto de modernizar los parques los organizar los jardines además de o sea que después que sale de militar se quedó haciendo o ese quelito que llegó a usar su servicio ahí en el en la villa san francisco la cuestión es que esta semana le hicieron un homenaje a Caposi perdón en Italia él era italiano Caposi le hicieron un homenaje le hicieron una tarja y invitaron a su hijo porque su hija murió siendo muy joven y Caposi fue aquel hombre rana organizador de los hombres rana que fueron a tomar el palacio fueron a ocupar el palacio y estaba recién llegado el coronel Domínguez Fernández Domínguez y Fernández Domínguez fue muerto primero herido y luego muere en la intención en la guerra del 65 de tomar el palacio para ser preso a los golpistas y traer a Juan Bosch de regreso para que Juan Bosch volviera a ser presidente y organizara las elecciones en el 65 y en ese afán de tomar en el 65 el palacio nacional donde estaban ahí ahí adentro hecho preso los ministros y ese conjunto de personajes y ellos iban a tomar el palacio para entonces llamar a Bosch pero Bosch le dijo a Capoz y al ingeniero Fernández Domínguez le dijo Bosch dejen eso así no quiero derramar sangre y dice Álvaro Arbelo Juan Bosch no quiso sangre en ese momento pero entonces en la guerra del 65 hubo mucha sangre por Juan Bosch no haber asumido con dignidad lo que asumió Allende no hubo sangre en el 63 cuando el golpe de estado Juan Bosch hubo sangre en el 65 pero con una diferencia que no estaba su sangre en el 65 él no quería sangre pero era su sangre eso fue lo que le faltó a Bosch y hay que insistir y decírselo a la juventud y a este pueblo Juan Bosch debió morir en el 63 como Allende su flojera produjo la guerra del 65 y si hubo mucha sangre en la guerra del 65 pero no su sangre eso lo dijo Álvaro Arbelo así que felicito al embajador en Roma en Italia por el homenaje la tarja que hicieron a nombre del comandante Caposi jefe y creador de los hombres Rana a propósito de eso miren hay una propuesta que quiero ir profundizando en el congreso hay una propuesta para que se legalice los matrimonios de los gays o sea los matrimonios entre los gays los homosexuales los maricones es medio fuerte escuchar la palabra maricón porque ellos se han encargado de cambiar la palabra maricón para que no suene fuerte y ponerle la palabra gay eso es adrede todo eso es parte porque es tan se oye más bonito decir gay que maricón entonces la ley que quieren crear para permitir el matrimonio entre hombre y hombre mujer y mujer de esas cosas yo quiero profundizarle porque yo respeto hasta como dice el presidente ruso Putin respeto que ustedes practiquen el sexo por donde quiera pero de ahí pasarse hasta querer crear leyes para que le permitan tener hijos criar o mejor dicho criar muchachos eso es otra cosa dice el presidente ruso o sea que ustedes quieran darse besitos por donde ustedes quieren y por el sitio que quieran está bien dice Putin pero querer organizar la sociedad y que la sociedad le permita cosas a través de las leyes eso es otra cosa eso lo dice el presidente Putin y de esas cosas yo quisiera irle hablando al paso a través de las leyes de las leyes de las leyes Gracias.